Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo episodio comenzamos Shanghai es una de las ciudades más dinámicas y cambiantes del mundo es conocida por su paisaje urbano futurista, su rascacielos y su vibrante cultura sin embargo en medio de este ajetreo y bullicio hay lugares que mantienen la esencia de Shanghai uno de estos lugares es el distrito de Shabay que ha sido testigo de una transformación notable en los últimos años en este vídeo nos aventuraremos a explorar Shabay, un vecindario que aunque carece de atracciones turísticas típicas parece una única interacción entre lo antiguo y lo nuevo en la metrópolis de Shanghai Shanghai con su rápido crecimiento y desarrollo es símbolo del progreso económico de China las calles están llenas de rascacielos modernos, centros comerciales relucientes y una efervescencia que característica a las grandes ciudades globales sin embargo en medio de esta modernidad deslumbrante hay áreas que resisten el cambio y preservan la historia y la cultura Shabay es un distrito situado en el norte de Shanghai, es un testimonio de la complejidad de la evolución urbana durante mucho tiempo fue un descendario residencial tradicional con calles estrechas, casas antiguas y un ambiente que recordaba al viejo Shanghai sin embargo en los últimos años ha experimentado una transformación significativa convirtiéndose en áreas comerciales y financieras en crecimiento caminando por Shabay comienza en unas calles adoquinas que evocan la nostalgia del pasado pero aquí las calles tradicionales y las casas tradicionales tienen una forma shikomen con sus fachadas de ladrillo y puertas de madera se alinean a lo largo de las estrechas calles estas viviendas que alguna vez fueron el lugar de muchas familias shanganeses son un recordatorio de la historia y la arquitectura de la ciudad ¡Bienvenido! A medida que continúas caminando, notas los signos de transformación en Chabay. Grandes proyectos de desarrollo inmobiliario están en marcha con rascacielos modernos que se elevan junto a las estructuras antiguas. Las tiendas tradicionales de comestibles se mezclan con boutique de moda y cafeterías de moda. Esta transformación es un testimonio del crecimiento económico y su transición hacia una economía basada en el consumo. A pesar de los cambios, Chabay sigue siendo un lugar donde la cultura y la tradición están vivas. Visitas un templo antiguo en el corazón del distrito donde los residentes locales vienen a rezar y celebrar festivales tradicionales. Hablamos a algunos de los habitantes de Chabay para comprender la importancia de preservar la cultura en medio de la modernización. Chabay se ha convertido en un centro comercial y financiero en crecimiento en Shanghai. Numerosas empresas desde startups tecnológicas hasta empresas financieras han establecido su presencia en esta zona. Explorar alguno de estos nuevos rascacielos que albergan oficinas de empresas globales y como esta transformación se está generando oportunidades económicas para la ciudad. Como les decía, el distrito de Chabay en Shanghai es conocido por su crecimiento y desarrollo constante, aunque quizá no sea tan famoso como algunos otros distritos de la ciudad. Tiene algunas opciones notables en términos de tiendas, restaurantes, negocios, hoteles y atracciones. Por ejemplo, alguna de las tiendas famosas es el Global Harbor Mall, que es uno de los centros comerciales más grandes, con una amplia variedad de tiendas de moda, electrónica y restaurantes y un parque de atracciones en su interior. Además de los alimentos, los restaurantes más famosos en esta área es el Ching Wang Home, un restaurante de Dimson muy conocido y popular que ofrece una auténtica comida cantonesa. Y el Cibo Restaurant es famoso por servir una selección de kebabs y platos tradicionales. Todos estos se encuentran ubicados en esta área. También se encuentran la famosa Shanghai University en el distrito de Chabay, que es una de las principales instituciones educativas de esta área. ¡Gracias! 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 También se encuentran con varios hoteles famosos como el Windham Shanghai Bond East, un hotel de lujo con vista al río Huanpu y una excelente ubicación para explorar la ciudad. Además se encuentran con un plazo de Shanghai Chabay, que ofrecen comodidades modernas y una opción popular para los viajeros de negocios. Y por último, como una de las atracciones famosas pero no turísticas, se encuentra el Cirque World, que es un lugar de entretenimiento conocido para espectáculos circenses y eventos de vivo. Y por otro, en el área naturaleza, se encuentra el Parque Shenzhou Road Foot Street, que es un lugar popular para probar auténtica comida local de Shanghai y algunos platos callejeros chinos. Si bien la transformación de Chabay ha traído consigo oportunidades económicas y modernización, también ha presentado desafíos. El desplazamiento de los residentes de las viviendas tradicionales para dar paso a nuevos desarrollos ha generado preocupación sobre la preservación del patrimonio cultural y la cohesión de la comunidad. En general, Chabay es un distrito que personifica el equilibrio entre el pasado y el futuro en Shanghai. A medida que las casas tradicionales conviven con rascacielos, este vecindario es un reflejo de la evolución de la ciudad. La transformación de Chabay no solo representa el crecimiento económico, sino también los desafíos y las oportunidades que surgen de la modernización. En última instancia, Chabay nos recuerda que incluso en el medio del cambio constante, es importante preservar la cultura y la historia que hacen que una ciudad sea única. Este distrito es un recordatorio de que el pasado y el futuro coexisten creando una ciudad que es una verdadera mezcla de culturas y experiencias. Y hasta aquí hemos llegado en este episodio, lo espero en unos días con un video más. Muchísimas gracias, hasta luego. Chabay.